¿Y tal vez te vas a un lugar feliz? Puedes enviarme si quieres Superhero No puede ser, le habia volado la otra No puede ser, le habia volado la otra ¡Los días, pacientes! ¡Muchas gracias, gracias! Disculpa, si tu sabes, no te vas a ir No, 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 no Luisache, ¿dónde andas? Luis ¿Cómo estás? Se me ha asustado ¿Ah? Me ha asustado, sí ¿Qué piensas? Espérate Sonreí Así que quiero ver qué tal graga esto así Tiene una fidelidad ¿Cuál es enviado? Mira acá ¿Él decidió matarse o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde matarse para salvar a la chavita? Para alejarse Entre más le gusta alimentar ¿Qué? 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 ¿Ahora? ¿Qué? Ahí sale dinero. No, se vieron. Sí, aquí. ¿Qué sale en paque? Suele mucho dinero. ¿Ah, sí? Se sale. Despejiste de las admiradoras. Un beso a ella. Pero bien dado, sí. Ah, so hot. Decid, goodbye, everybody. Goodbye, everybody.